Por delante La gran mayoría La gran mayoría, de hecho Van todas así Por la forma tiene que ser De acuerdo ¿Has descubierto ya quién es la cripta? Creo que sí Todos los miembros del consejo Me han dado razones para sospechar Algunos más que otros De quién sospechas ¿Quién es el gordo? Sí, este es el gordo Y ayudó a reunir textos cristianos Para la abadesa Ingebor Que al final resultó ser la tea Sí Sí, tienes razón ¿Y el vino? Era el único miembro del consejo Que sabía que el vino todavía no había llegado Cuando se lo ofrecí Insistió en reservarlo para los invitados Por esos motivos Pienso que Audun es la cripta Hermanos Hermanas Amigos Sed bienvenidos Antes de empezar Quisiera presentaros A nuestros invitados Me acompañan Algunos de los señores Más reverenciados de York Hombres y mujeres Que nos ayudan a avanzar En estos tiempos difíciles Me complace decir Que hoy El día que celebramos el Yul Honramos también A estos nobles A los que tanto debemos El vino Audun es la cripta Ya no podemos salvarlos Pero debemos actuar Celebremos juntos Sus triunfos Y los vuestros Brindemos Por todo cuanto merecéis Y más Mierda Y ahora Ensordecidos Y cegados Por vuestro vicio Y vuestro ridículo orgullo Os diré Qué es realmente la nobleza Una condena a muerte Estamos ante un nuevo mundo de orden Lástima que ninguno viváis Para verlo Pone a salvo a los miembros del consejo Yo me encargo de Audun Vamos Vale El palo Te hace su normal de mierda Es algo que echo mucho de menos De los antiguos Es que el botón Que la ojo oculta Sea un arma Mucho Mucho ¿Qué? Qué 06 ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Dónde matarte?! ¡Te arrancaré las extrañas! ¡Era mi arma favorita, tío! ¿Qué esperabas sacar de todo esto? ¿Qué tesoros compensan tantas desgracias y la muerte de personas honorables? Solo un idiota los llamaría honorables. Son unos privilegiados, sedentarios, complacientes. Han malgastado sus recursos. He asegurado nuestro poder con riqueza. He contribuido al futuro de una orden gloriosa. A costa de personas honestas, mercaderes, sacerdotes y nobles. Eivor, te equivocas. Te lastra vuestra primitiva cosmología. ¿Nueve mundos en el árbol? ¡No! ¡Nueve veces nueve mil mundos! ¡Y otros tantos soles! Nueve noches pasé colgado del árbol, sacrificándome a mí mismo. Así busca sabiduría el gran sabio. Innumerables esferas esperan nuestro obsequio, nuestra ilustración. ¡Vamos a dormir un solo mundo! ¡Pero vengo en un solo mundo! ¡Ereo! ¡Ereo! Irónico que en el Road's... Encima sabes? Irónico que en el Road's sea el último Assassin's Creed en el que te podías sentir más asesino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para no tener que venderse a cualquier empresa Audun, maldita rata plañidera Conspirando en nuestras propias narices ¿Lo mataré? No me importa, quiero respuestas Calmaoslo, Rishie, Audun está muerto Eso no me calma Quería sacarle las tripas a ese bastardo con mis propias manos ¿Quieres que me calme? Habla Audun se unió a un grupo secreto Que estaba planeando hacerse con el control de York Contaba con la ayuda de Grigori El jefe del muelle E Ingeborg, lava de sal Dime, Eivor ¿Estabas tras la pista de estos conspiradores desde que llegaste? Sí Pero pensé que era mejor callar Ese grupo puede llegar a cualquier círculo E infiltrarse intramuros en cualquier ciudad Y ahora te digo por qué Si no hubiésemos actuado Habrían tomado a York desde dentro Como gusanos en una manzana podrida Pero tú se lo impediste Te lo agradecemos Y estamos en deuda contigo Te aseguro que esto llegará a oídos del Yad al-Havladan Si esa amenaza ha sido neutralizada Yo también te lo agradezco Gracias a ti Muchos otros y yo seguimos con vida Me gustaría nombrarte al guacil mayor de honor de York, Eivor ¿Aceptarías? Me gusta ese cargo Sería un honor, señor Te lo has ganado En ese caso, si me lo permitís En las grutas bajo estas calles hay guardada una importante suma de dinero Es verdad El dinero que recaudaba el jefe del muelle ¿Qué sugieres que hagamos con él? A los mercaderes les robaron sus mercancías Honrá del Yul devolviendo ese dinero a los ciudadanos decentes de York Buena idea Estoy de acuerdo Está bien Me aseguraré de que York distribuya el dinero equitativamente Vamos, Farabit Acompáñame a por el dinero Me vendrá bien dar un paseo En Viernia tenemos un dicho Solo los muertos pueden quejarse Y nosotros seguimos vivos Podría formular algunas quejas sobre el rey y las arcas Pero me abstendré de hacerlo Lo conseguiste, Eivor Juntos lo conseguimos Quizá fuésemos el remedio para alejar a Harald de Noruega Aún podemos serlo No Noruega ya me queda atrás Tengo el resto de Inglaterra por delante Ahora debo irme Espera Cuenta con nosotros siempre que lo necesites Una última cosa, York La plata que había en tu escritorio Me hizo tener alguna duda Me gustaría saber Para qué era Supongo que la sorpresa ya no va a ser tal Contraté a un orfebre para que fabricase un regalo del Yul Para Liufpina ¿Serás pillo? Me voy antes de que deshonréis el trono Hasta que nos crucemos de nuevo, amiga mía En este mundo O en el siguiente Si vuelves a pasar por York Tómate una cerveza con nosotros Aquí al lado hay un sitio estupendo En este mundo hay un sitio estupendo Y en este mundo hay un sitio estupendo Parece que el viento me lleva de vuelta a Harald Debo darle la buena noticia ¿Me convocía a configurar esta herramienta de Amazon? ¿O no hay un sitio estupendo? ¿Es tan bien? ¿Io qué tipo de money? ¿No hay un sitio estupendo? ¿no hay que comprar algo? Ah, yo puedo explicar ¿Puedo vender más en especial? ¿No te querías? ¿Puedo vender más en especial? ¿Puedo vender más a $10000?! ¿Puedo cambiar más en especial? ¿Puedo vender más en especial? ¿Puedo vender más en especial? Siendo no tanto Tantas oficinas Y tantas cosas Tienen veintipico mil Vale Quitando ese pequeño detalle Realmente Es que no da dinero Si es que el problema que tiene Ubisoft Es que Assassin's Creed No es un Call of Duty Porque Un Call of Duty se cimenta Se cimentaba Antiguamente Por el multijugador Ahora se cimenta Por el Por el Warzone y todo esto Vale Claro Pero la compra La compra principal Tiene que ser Ya de por si Contratando a todos Y cada uno de los empleados Y luego ya a partir de ahí Echas gente Entonces El sobreprecio Que tiene Coño Microsoft compro Activision Blizzard King Que todo el mundo Call of Duty No se que No se cuanto Que no Gente Los juegos Móviles De King Es lo que da dinero De esa empresa Si fuese Por Activision Están perdiendo dinero Mucho dinero O sea O sea Que 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 alguien le de Por comprar Ubisoft Sería raro Y aún así Es Peña que Que sabe hacer Mundos abiertos Peña que Realmente Cuando le dejas Un poco de Banda ancha Hace las cosas bien ¿Sabes? Pero yo siento Que hace mucho Que no le dejan Que no le dan Banda ancha En ningún sentido O al menos Yo lo siento así Es una No se Yo tengo fe Yo tengo fe De que el Shado Salga relativamente bien Porque El Star Wars No les ha salido Demasiado bien En ventas El de Avatar No les ha salido Demasiado bien En ventas El Mirage No les ha salido Demasiado bien En ventas El Skull and Bones No hace falta Que hable de él ¿Verdad? Esa parte No la Podemos saltar No hay No hay No hay No hay No hay en mi casa, ¿sabes? Peor fue Concord. ¡Hostia! Directa al pecho esa, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Y de repente, pasan todos los cambios de políticas. Ahora también pueden salir los juegos en PC. Ahora pueden no sé qué, no sé cuantos. Pobrecitos, a mí me da una pena, tío. A mí me da una pena, digo. Es que... Sí. Es que ya es en plan... Te dan ganas de darle un abracito y un beso en la frente diciendo... Ya pasó, ya pasó. Ya, ya. Porque es que... Le salió todo mal. Le salió todo mal. Es que por... Porno... Quiero decir... Cuánta... Eh... En PlayStation no sé cuánta... Cuánta gente tendrán. Poquísima, porque... Quiero decir... Cerraron los servidores... Ayer, creo. Dos semanas, ¿eh? Duró el juego. Dos semanas. Gracias. 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 Gracias.